Agua Yo dependo de tu amor, yo dependo de tu paz Es que tu calor, es algo especial Yo quiero que te quedes conmigo Abrázame como un abrigo Nunca te vayas de aquí, nunca me dejes Si te vas, regresa por mí, por favor Oh na-na-na-na-na, yo dependo de ti Oh na-na-na-na-na, no te vayas Oh na-na-na-na-na, yo dependo de ti Oh na-na-na-na-na-na, no te vayas Dependo de ti Dependo de ti Dependo de ti Soy la luz del sol, causando desenfoque Soy un hogar sin gente para vivir Por eso yo te quiero a ti, sin ti puedo morir Yo dependo de tu amor, yo dependo de tu paz Es que tu calor, es algo especial Yo dependo de tu amor, yo dependo de tu amor Yo dependo de tu amor, yo dependo de tu amor Yo dependo de tu amor, no te vayas de aquí Abrazame como un abrigo Nunca te vayas de aquí, nunca me dejes Si te vas regresa por mí, por favor Oh na 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 na, yo dependo de ti Oh na 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 na, no te vayas Oh na 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 na, yo dependo de ti Oh na 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 na, no te vayas Dependo de ti, de ti Dependo de ti, de ti Es tu agua No te vayas No te vayas No te vayas